Debutaba el 9 en la revalida buscando quedarse en el argentino, aferrarse a la categoría y el partido comenzaría más que bien frente a Central Córdoba en Santiago del Estero porque tras este tiro libre de Leo Ochoa le queda la pelota a Gonzalo Román del Bono que con ese buen remate con pierna izquierda sometía la resistencia del arquero Germán Montenegro y en el inicio del partido, a los 3 minutos, así festejaba el capitán Juliense. Responderá Central Córdoba con esta buena chance que pierde en situación de mano a mano un santiagueño y después esto, una mano grosera, clarísima, que el árbitro incomprensiblemente Alejandro Arco no marca como penal. Se defendía mal el equipo de Resteli y por eso otra vez un jugador ferrocarrilero llegaba mano a mano seguía buscando desesperadamente el empate del equipo local pero no podía en los primeros 45 minutos. Entonces estamos ya en el complemento donde la presión de los locales sería insoportable buscaba el empate y lo conseguiría Central Córdoba con este tiro libre del número 9 de César Martínez. Para mí hay cierta responsabilidad de Nego Galizzi que tapado queda a contramano a los 73 minutos y al toque Gonzalo responde con este remate que encuentra el arquero del equipo local. Aquí una inmejorable posibilidad otra vez para Central Córdoba, miren cómo iba e iba el equipo santiagueño y 9 de Julio se defendía como podía. Estaba claro que estaba al caer el gol del conjunto local que llega en esta acción. Cuando el partido se moría, cuando el partido expiraba en una jugada interminable en el minuto 90 el pelado Darwin Barreto daba vuelta la historia y dejaba lamentablemente sin nada al León hundiéndolo en un momento más que delicado. Tiro libre y todos en busca de la heroica para conseguir el empate pero en 5 minutos le va a convertir 3 goles Central Córdoba. Aquí el tercero con esta excelente definición de Carlos Salvatierra a los 92 para asegurar la victoria del conjunto local que era festejada a más no poder obviamente por su multitudinaria parcialidad. Otro tiro libre para el León buscando el descuento en este caso pero logra despejar la defensa santiagueña y en otro contraataque letal miren cómo quedan 3 futbolistas mano a mano con Galizzi y será nuevamente Salvatierra quien tras desparramar al 1 de 9 de Julio anotaba el definitivo 4 a 1 en 20 minutos al 9 le hicieron 4 goles y por eso lo terminaron goleando hace 14 partidos que no gana como visitante y quedó a 7 puntos de la promoción. La permanencia está cada día más complicada.